Como una diligencia necesaria, definió la Fiscalía de Ancudo la exhumación del cuerpo de un bebé fallecido en etapa de gestación y que habría sido concebido producto de una violación. El caso venía siendo investigado por el Ministerio Público a partir de una denuncia previa. No obstante, para formalizar eventualmente la investigación del caso, se aguardaba que el bebé naciera para efectuar pericias de ADN con los sospechosos de esta causa. Sin embargo, el deceso del menor y su posterior entierro en el cementerio de Ancudo no fueron debidamente informados a la Fiscalía. La exhumación se debe a un caso de violación que se estaba investigando, una menor de 14 años. Esta menor resultó embarazada producto de los hechos. La Fiscalía estaba en investigación de ese delito. Sin embargo, no fue avisada por los familiares de que la víctima había perdido el bebé producto de estos hechos y no fue avisada en su oportunidad. La Fiscalía se enteró a través de la investigación y a través de las personas, por lo cual fue necesario exhumar el cadáver para tomar las muestras al bebé con el fin de establecer la paternidad de la persona responsable en este caso y en su caso formalizar la investigación si es que hay mérito para aquello. Pero fue una diligencia necesaria que se autorizó judicialmente. Conforme la diligencia practicada por efectivos de la PDI del Servicio de Medicina Legal junto a servicios complementarios señalados por la norma para este tipo de procedimientos, lo que se espera de aquí en más es que se efectúen las diligencias forenses para continuar igualmente con la instancia final de esta investigación en la línea de presunta violación.